Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video y bueno, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener pavos totalmente gratis, totalmente legit y bueno, para empezar, tienen que entender algo que es muy muy sencillo, yo subí antes un video en el cual explicaba cómo conseguir estos pavos totalmente gratis diarios y básicamente era con un truco muy muy fácil y sencillo que pues era de que tú te invitabas y te salías y luego entras al salvar al mundo y por entrar simplemente te regalan pavos y obviamente no comprabas el salvar al mundo entonces, bueno, para los que no hayan visto ese video y les interesa más o menos el tema se los dejo en la descripción o en las anotaciones, por ahí se los voy a dejar y bueno, antes de pasar al truco y todo eso pues quería felicitar a todos aquellos que se llevaron el sorteo de los 3K casi, casi llegamos a los 4K pero bueno, voy a hacer algo, voy a intentar hacer algo diferente para los 4000 suscriptores y ya veremos, ya veremos si hacemos un stream o algo porque ya ando viendo pues, ya lo verán, ya lo verán pero el tema es que chequen sus twitters dos personas no me han contestado y tampoco, miren no quiero decirles el nombre de la cuenta una porque siento que es una cuenta bot o sea, de esas de que te creas y la suscribes y todo entonces, si digo la cuenta van a checar esa cuenta entonces, simplemente vayan a su perfil de twitter chequen si no les he mandado un mensaje para todos aquellos que pues no me siguen o tal les mandé a los dos ganadores un mensaje privado por twitter porque es más fácil contactarme con ellos y mandarles los códigos para que lo chequen y te digo, como si no me sigues en twitter está en la descripción para que vayas y me sigas y también cheques este tema que te estoy hablando porque si veo que no se está que si no me responden no sé, tampoco voy a hacer tan amor o sea, me voy a esperar unos días a ver si no me responden si no para mandar este mandar a hacer otra vez o sea, no mandar a hacer el sorteo hacer otra vez el conteo y todo eso para sacar nuevos ganadores y poder pues así que dar los premios porque pues de que sirve que lo tenga un código un bot ahí en un correo que nadie va a leer o en un mensaje que nadie va a leer así que chequen muy bien esto no tiene nada que ver con los sorteos que estoy promocionando al principio de estos videos que es de compartir compartir el link de la compartir el primer link que está en la descripción con tus amigos y que tus amigos se suscriban ese ya lo voy a terminar este agosto o sea básicamente el 31 el primero por ahí estaré mandando los pavos o bueno me pondré en contacto con los ganadores para todo eso y si tú quieres ganar pavos lo que quieras simplemente lo que tienes que hacer es compartir el primer link de este video que es uno que dice como google quien sabe que y eso te va a mandar directo a mi canal entonces si tú se los compartes con tus amigos y ellos se suscriben ahí me sale que tú lo compartiste y que se suscribieron tantas cuentas y con eso yo te puedo meter en un sorteo y bueno muy muy fácil así que ahora pasemos a lo a lo del al ahora sí que pasemos a lo que se viene a este video ¿no? y la verdad es que voy a dejar la página de este de pues ahora sí que mis fuentes y todo eso porque es una página muy muy buena de hecho no sé si ya haya subido este video pero ellos también están haciendo un sorteo entonces chequenlo mucho por no sé si voy a subir este primero o si no no importa ya sabrán de este sorteo pero bueno ellos dicen ellos nos están comentando que va a salir el Fortnite salvar al mundo totalmente gratis a finales de estas de esta temporada de la temporada 5 así que la verdad es una gran oportunidad para que usen este truco que les enseñé en el video pasado en el cual te regalan pavos simplemente por entrar en tu cuenta de Fortnite o sea cuántas veces entras a Fortnite cada día una vez mínimo y esa vez te van a regalar o 100 o 200 300 depende mucho de cuánto juegues de pavos o sea en una semana te podrías hasta obtener mil pavos entonces chequenlo muy muy bien pronto ya se va a acabar esta temporada 5 se viene una nueva skin ahí gratis luego les mandaré video de eso también para que lo chequen como les digo estas filtraciones las saco de esta de este twitter de esta de esa página así que también se los dejaré en la descripción pero bueno espero te haya gustado like por tu suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos a otra adiós chau